Yo decía cuando empezamos que a veces se preguntan por qué hablamos de década ganada y bueno, basta mirar nada más, ¿no es cierto? Hoy la economía social genera 1.500.000 empleos. En estos 10 años a mí me parece imposible que el Producto Bruto Interno que genera la economía social, que es del 6,6, haya superado ya el 10% y bueno, son hechos de la realidad. Acá no se compra cualquier cosa, se compran las mejores cosas. Hablamos de tesón, de tejido social nacional. Después del proceso de enseñanza, al proceso de producción, ¿no es cierto? Se ha buscado la mayor calidad. Cuando yo llegué al Ministerio me acuerdo que estábamos en medio de una inundación y bueno, aparte el depósito no tenía casi nada, pero tenía unas chapas que las tocaba si se quebraban. Y total eran para pasar el momento. El que necesita tiene que tener igual como el que no necesita. Néstor siempre nos decía derechos, la calidad de atención y demás. Yo sé que nos falta. Yo te estoy diciendo esto y quizás alguno de los que me escucha dice sí, pero falta esto, esto. Sí falta, pero estamos haciendo. Y eso es lo importante. La verdad que el trabajo articulado entre la Nación, la provincia y los municipios que venimos desarrollando en todos estos años, lo expresamos siempre con el gobernador Scioli, no solamente el agradecimiento, sino el alto impacto que tiene en la población. Y la verdad que es digno de destacar y digno de elogiar el trabajo que realiza Alicia Kirchner en esta cantidad de puestos de trabajo que ha creado, y no solamente como modulador con todo lo que significa el trabajo, sino para los hospitales la incorporación de estos elementos que son fundamentales. Así que nosotros agradecemos mucho esta participación, esta entrega, y la verdad que elogiamos mucho un trabajo que, como bien ella lo expresó, hay detrás de todo esto un equipo que diseña, que está comprometido, un enorme esfuerzo de años, cantidad enorme de puestos de trabajo que se han creado, y lo que es más, un Estado presente que trabaja en esta política que lleva adelante a la Presidenta de más inclusión y más posibilidades de igualar oportunidades.